Hoy en la noche de boxeo de marca TV nos encontramos en la cafetería del Club Deportivo Metropolitano donde después de haber repuesto fuerzas nos vamos con la técnica de la semana siempre buscando al final un golpe contundente Hoy vamos a trabajar lo que son los cambios de altura ¿Para qué sirven los cambios de altura? Los cambios de altura realmente sirven para engañar ¿Qué se quiere decir con ello? Hay que pegar abajo para pegar arriba Entonces para ello vamos a trabajar unos golpes que todavía no hemos desarrollado en la sección técnica como son los directos al cuerpo Vemos como Luis Cueto está tirando el directo de derecha a la boca del estómago Siempre la barbillita muy metida en el hombro de la mano que golpea Ahí, buscando en la boca del estómago Otro golpe abajo de recto El recto de derecha al cuerpo Como siempre seguimos buscando la boca del estómago Buscamos lo que es la zona abdominal Que se puede pillar hígado, se puede pillar brazo Se puede pillar la boca del estómago Pero como punto de referencia buscaremos la zona abdominal Bien, vemos como el polaco va a tirar el directo de izquierda a la cabeza Y acaba con el directo de derecha al cuerpo Ahí, vemos como engañamos arriba para pegar el golpe contundente abajo Eso es Otra forma de cambio de alturas Ahora lo que hacemos es cambiar el orden de los factores Ahora vamos a tirar el recto de izquierda abajo Para que el rival nos agache un poquito la mano Y subimos con un golpe duro y contundente Del recto de derecha arriba Ahí vemos como Luis Cueto nos tira el directo de izquierda a la boca del estómago Para un posible engaño del rival Y le subimos con el recto de derecha contundente ¿Cómo? Aplicando por supuesto el step Y aquí podemos aprovechar la extensión de piernas Cuando tiramos el recto de izquierda Cómo queda agachado Luis Y cómo crece a la vez Es difícil, digamos que alinear toda la cadena cinética Desde el step hasta el crecimiento de las piernas Y que quede toda cadena cinética alineada Abajo, arriba Abajo, arriba Y con los cambios de altura La sección técnica de hoy La semana que viene En la noche boxeo de marca TV Mucho más y mejor